Lo que más me gusta de la página del Kun Agüero es... ¿Qué digo? Lo que más me gusta de la página del Kun Agüero. Manu, aquí es castellano, ¿no? En el vestuario siempre con mis compañeros hablamos de mi página. Quisieron hablar y bueno, van a ver lo que opina mi compañero de la página y bueno, espero que les guste. Lo que más me gusta de la página del Kun es la sección de vídeos donde se pueden ver los goles y los rebates del Kun. Lo que más me gusta de la página del Kun Agüero es la sección de fotos. A mí me gusta la recomendación de la música del Kun de la Champions League. Lo que más me gusta de la página del Kun es las caricaturas. Más que nada porque se parecen a mí, no a él. Lo que más me gustó de la página del Kun es el Museo Virtual con las copas obviamente y bueno, la camiseta del Kun. Y bueno, ojalá este año podamos seguir ganando alguna copa más para poner en ese museo. Lo que más me gusta de la página del Kun es la sección de fotos de los fans. Por eso aproveitan, vejen, vejam las fotos porque van a gustar. Un abrazo. Son tan neynúviejas zapas y vísletos, así que espero que si te guste, como yo. ¡Chao! Hola a todos, ¿qué tal? Me gusta mucho la página del Kun. ¡Chao!